Música Estábamos en Cusco felices de poder reencontrar por fin a tres de los hermanos barrientos que tanto se habían necesitado. Aquella vez Eustaquio nunca dudó en viajar a Cusco para poder abrazar a sus hermanos más de 45 años después. Yo soy Cusqueño, pues. Claro. Y este mi barrio, aquí he jugado, aquí he estado hasta los siete años. Me emociona bastante, ¿no? Regresar a sus orígenes. Es como retroceder en el tiempo, buscar mi pasado, encontrarme con mi pasado. Y es algo, como no le puedo explicar, pero les agradezco a ustedes. Pero tiene que ser una alegría también. Es una alegría porque debe ser una alegría, pero ¿cómo le digo? Podemos llorar un poco porque recordamos, pero después usted tiene que ser muy feliz ahora porque hoy día va a ser un día muy bonito. El reencuentro fue feliz. Llenó los corazones de todos los que fuimos parte de ese maravilloso momento, pero quedó una promesa. Poder encontrar al hermano mayor, Antonio, al que todavía estábamos buscando. Por eso, hace un mes, en aquel programa, hicimos un llamado. ¿Cómo olvidar aquella tarde en el barrio de artesanos bajo el cielo más bello de todos? Tres hermanos tomados de la mano recorrieron cada pequeño espacio de su niñez en su mente y en su corazón. Se perdonaron, se acariciaron, se amaron. Alejandro volvió a tener a su compañero de pelota desde hoy y para siempre. Y Rosita ha podido encontrar un pedacito de su corazón que ya no le dolerá más. La promesa queda pendiente. Nos falta un hermano que tal vez nos puede estar mirando desde lejos. Para ti, Antonio, va este mensaje. Ya es tiempo de volver. Ahora, tus tres hermanos juntos te están esperando. Ellos quieren abrazarte también con todo su amor. Por ahora, se disfrutan el uno del otro y han prometido nunca más romper este lazo eterno que los hace familia por siempre. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, vuelvo y repito y déjenme contarles por qué. Lo increíble de la historia es que cuando salió el programa al aire, Antonio vio el programa. Nosotros ya habíamos desechado todas las pistas para encontrarlo. No había ninguna dirección, no teníamos cómo ubicarlo, no teníamos seguros, no había nada. Si él no veía el programa, en realidad, tal vez este encuentro que se dará más adelante nunca hubiera sido posible. Por eso decimos que este es un programa de fe, que los tiempos de Dios siempre son perfectos y nunca deben de olvidarse de eso. Vamos a conocer a Antonio entonces. Vamos a conocer su historia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se alejó tantos años de sus hermanos? Antonio Rojas Barrientos fue a buscarlos luego de ver el programa. Él escuchó su nombre en televisión y abrazó a sus hermanos por primera vez a través de la pantalla aquel domingo, más de 47 años después. Don Antonio Rojas Barrientos fue hace una semana al canal, nos dijo o nos expresó su deseo de encontrarse con sus hermanos y nos dio una dirección, nos dijo que los viniéramos a buscar acá. Él cuida un edificio acá en lo que queda de la parada. Así es que estamos en la cuadra 2, 2.13 es el edificio. Ahí está esperándonos Antonio. Era probable que la música estuviera sincronizada con nuestro corazón. Estábamos emocionados por encontrarlo. ¿Acá es señor Antonio? ¿Acá es? Ya. ¿Ahí está bajando? Ya, qué bueno, gracias. Ahí está señor Antonio, hemos venido buscándolo por acá. ¿Cómo está? Se lo está esperando. ¿Me está esperando? ¿Podemos conversar arriba? Sí. ¿Sí? Vamos entonces. Y así, uno de sus vecinos nos indica el camino. Luego nos enteraríamos que fueron precisamente ellos los que alentaron a don Antonio para que fuera a buscarnos el canal. A ver, don Antonio, primero agradecerle. Nosotros nos hemos conocido hace un par de semanas cuando tú fuiste al canal. Sí. Cuéntenos por qué fuiste al canal. Yo fui, bueno, a raíz de lo que vi el programa, pero de la mitad no más sea. Ahí pasaban ese programa sobre la familia Barrientos. Entonces ahí hablaban de ellos de un hermano que se llama Antonio, que ya no lo vi en hace 47 años más o menos. Y yo era el, yo me llamo Antonio Barrientos. A raíz de eso yo fui allá a ver si me podían dar la dirección de mi hermano, de uno de mis hermanos que vive acá en algún sitio de Lima. Es cierto, don Antonio llegó un martes a buscarnos increíblemente cuando nosotros también lo estábamos buscando. El momento para todos en volverte a ver fue maravilloso e indescriptible. Conversar con él fue también un esencial testimonio de fe. Ahora teníamos que poco a poco descubrir por qué su corazón se alejó por tantos años de su primera familia. Bueno y ahora estamos acá para que tú puedas tener este reencuentro. ¿Qué pasó contigo? Tú te fuiste de Cusco muy chico y nunca más regresando. A la edad de 17 años más o menos me fui a trabajar por Quillabamba. Y ahí he estado trabajando y el dueño de ese almacén compraba café a los campesinos de ahí y juntaba una cantidad. Cuando ya estaba completo la carga, mandaba para acá, para Lima. Entonces el dueño me dijo, puedes acompañar al chofer. Entonces por ahí que conocí Lima, sí. Así conocí Lima. ¿Y llegaste a Lima y Lima te absorbió? Sí, ya me quedé. Como dos o tres viajes hemos venido y después ya me quedé acá en Lima ya. Desde entonces ya no he regresado ya. ¿Qué pasó contigo en todos estos años? ¿Tienes una familia? ¿Tienes hijos? Soy solo, no tengo mujer. Soy solo, no tengo mujer. En 47 años don Antonio no pudo formar un nuevo hogar. Tal vez la pena de no poder olvidar o recordar demasiado a su primera familia lo rodeó de esa soledad que se siente en su mirada y en cada una de sus palabras. Yo en los primeros años que estaba trabajando por acá, yo pensaba regresar, pero iba postregando, iba postregando y así se iban pasando los años hasta que al final ya no, ya no regresé. Ya me pasaron muchos años y ya dije ya seguramente ya habrán emigrado a otros sitios, ya que los voy a encontrar. Por ahí que también ya no iba tampoco a buscar los hogares. ¿Y pensabas en ellos? Pensaba en ir, pero último ya no, ya no podía viajar tampoco porque como estoy un poco mal de la presión, tengo suro de la presión baja y la altura me puede chocar. Pero dice Antonio que siempre quiso volver a su tierra, que a su madrecita y a sus hermanos los llevaba siempre en la mente y en su corazón. Así no se sentía solo. Así trabajaba 16 horas al día en una ciudad en donde se sentía ajeno, en una enorme ciudad gris, que por muchos años lo confundió y lo enredó en un laberinto del que solo pudo salir con su corazón y sus recuerdos. Hubo una época de tu vida en la que tú sufriste mucho también. Sí, sí. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo entré a trabajar en construcción y ahí aprendí a tomar. Entonces desde entonces ya me he vuelto borracho, ya como más de 20 años era que me he dedicado al trago. Hasta que de repente caí mal y estaba andando así de hospital en hospital y he sanado, pues más o menos he sanado. Pero se me complicó a los nervios ya también, por la pena de vivir solo. Ya tenía que ir a Valdeciana también para que me cure de los nervios. Fueron 20 años sumergidos en el alcohol. 20 años en los que Antonio rodaba de calle en calle, a hospital en hospital, sin que nadie lo reclame. Sin familia que lo cobije, sin amigos, sin luz. Dice Antonio que una mañana fue en el hospital psiquiátrico Emilio Valdizán que todo cambió. Allí lo medican hasta hoy y controlan su depresión y así también su soledad. Fue su corazón el que nunca lo abandonó y le prometió volver a abrazar a sus hermanos alguna vez. Pero ahora tú ya no tomas, ¿no es cierto? No, ya no tengo, ya no tomo ni medio vaso, ya no tomo ya. ¿Cuánto tiempo ya estás bien sano? Ya estoy ya más de 20 y tantos años y ya no tomo ya. Pero siempre tengo ese precio, la presión baja sí sube, la presión baja. ¿Y en ese tiempo, por ejemplo, has pensado mucho más y has querido, has soñado con abrazar a tus hermanos? Sí, siempre, siempre pensaba en ellos, siempre. Incluso en mis sueños los veía chiquitos, el tiempo no pasaba en mis sueños, siempre los veía chiquitos nomás. Chico nomás, tal como los veía, igualito los veía en mis sueños siempre, todo el tiempo que me soñaba con ellos. ¿A quién los recuerdas tú? Yo recuerdo a todos mis hermanos, menos a mi hermana no tanto, porque a ella lo he dejado vivita. ¿A Rosario? Sí, a ella lo he dejado vivito nomás, lo he dejado. A los otros sí les recuerdo bastante, porque con ellos jugábamos, peleábamos, todo, sí. ¿Con Elzacio? Sí, con Elzacio, con Alejandro. ¿Con Alejandro? Sí, con ellos sí, tengo bastante recuerdos de ellos, sí. ¿Y tú te fuiste y tu mamacita linda no sabes qué pasó con ella? No, ya estaba totalmente incomunicado todos esos años, desde la fecha que me he venido para Lima, ya estaba incomunicado ya. Yo ya no sabía si estaba vivo o muerto mi familia. Incluso mi mamá dice que ya está ahí espinada ya. Así me enteraba hoy en el programa que vi, pero de la mitad nomás ya he visto. Se enteró que su madrecita había muerto 47 años después por televisión. No reacciona, pero que la frialdad en sus palabras no los confunda. Don Antonio es un hombre que a sus 64 años de edad ha sufrido demasiado. Vive solo, no tiene familia y la única forma de soportar una vida así, para él, es con medicamentos. Algunos de ellos anulan emociones o sensaciones. Luego nos enseñaría su pequeño cuarto. Luego me tomaría de la mano para llorar sin cámaras, porque los hombres no lloran y eso aprendió de pequeño. Y así tiene que ser, me dice. Aunque su corazón está llorando conmigo, con cada una de sus palabras en esta entrevista. ¿Y cómo fue para ti ese momento, ver en la televisión a tus hermanos? Sí, me emocioné bastante, sí. Pero al principio estaba viendo así, yo pensé que, yo dije, de repente alguien parecido, dije yo. Pero después al final ya me di cuenta que era mi familia. Cuando comenzó a mencionar el nombre de mi mamá, los nombres, mi nombre, todo. Entonces ya recién me di cuenta que era mi familia. Entonces yo dije, ya, mañana mismo me voy al canal para pedir una dirección. Porque incluso tengo un hermano que dice, por acá, en Lima, ¿no? Entonces voy a pedir la dirección, con eso voy a ir, dije. Y es una oportunidad maravillosa porque después de tantos años vas a poder tener una familia. Así es, señorita, sí, pues así es. Porque tú has sufrido mucho su familia. Sí, me sufrí bastante. Incluso estaba mal de los nervios, justamente, con la pena de vivir solo, me afectó a los nervios. Estaba tratamiento también acá en Valdizán un tiempo. Y bueno, un poco también tus amigos de acá, tus vecinos, porque tú cuidas acá en el edificio. Sí, he encargado acá. Te han alentado porque te han dicho, anda, Antonio, tú. Sí, sí. No, yo quería hacer un esfuerzo porque tenía, yo soy un poco vergonzoso. Entonces, pero acá los amigos me dijeron, anda, corre la gran oportunidad que se te presenta. Me dijo, anda, siempre, así. ¿Y qué vas a hacer cuando los veas? Bueno, va a ser una gran emoción después de verlo después de cuarenta y tantos, cuarenta y siete años, exactamente, sí. Cuarenta y siete años ya pasaron ya. Los voy a ver viejos, ya seguramente también estoy casi abuelo, tengo 64 años. Ya voy para seis, cinco ya. Así es, señorita. ¿Nos vas a abrazar? Sí, va a ser una gran emoción pues de verlo a mis hermanos después de tantos años. Y son los únicos que tengo también, no tengo más familias. ¿Cómo no habría de abrazarlos si es lo que más quiere en esta vida? Y luz halló en preguntar. ¿Cómo no emocionarme con imaginar ese momento si me has hablado de cómo en sueños abrazas a cada uno de los pequeños que dejaste en San Blas en 1963? Sí, pues Antonio ya era tiempo de volver. ¿Qué es lo más difícil en todos estos años solo, Antonio, acá en Lima? ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil. Bueno, normal es todo. Para mí no hay nada difícil. Lo más triste. Es lo único siempre de vivir solo, siempre sin familia. No tengo a quién contar mis penas, mis problemas. No tengo a quién contar. En los niños, sí. Pero ahora que ya me encuentro con mis hermanos, a ellos tengo que contar mis problemas. Voy a tener un poco de apoyo también, ¿no? Así es, señorita. Ya está. Entonces vamos a esperar un poquito porque estamos trayendo a tus hermanos de allá. Queríamos llevarte a Cusco, pero tú no puedes viajar. Sí, señorita. Así yo sufro de presión baja y tengo miedo a la altura. Entonces lo que estamos haciendo es traer a tus hermanos y todo va a suceder el viernes. Es una sorpresa para ellos porque no lo saben. No lo saben, ¿no? Entonces hemos decidido que va a ser como que... ¿Conocen la estación del tren? ¿La estación del tren? ¿Por dónde quedas? Bueno, nosotros te vamos a llevar y tú nos vas a esperar en el paradero. Y yo voy a bajar del tren con tus hermanos. Ay, ay, ay. Porque queremos que sea como que el tren de la vida y los años pasan y tú vas a estar ahí en una estación. Así es. Los años pasan tan rápido por el tren de la vida que a veces nos olvidamos de disfrutar cada una de las estaciones en las que nos toca detenernos por algún momento. Y este momento debe encontrarse en la estación más deseada para tu corazón. Bueno, hermanita, mira, yo 47 años que no te veo. Yo te dejé chiquita cuando salí de allá. Y yo quisiera verte y abrazarte, hermana. Y también a ustedes, Alejandro, Gustavo, también quisiera abrazarles después de tantos años. Al volver, acompáñenos en este maravilloso reencuentro de vida, un imperdible capítulo de Volverte a Ver.